Buen día, pero las noticias no son tan buenas, siguen los saqueos y ya son 7 las víctimas fatales oficiales. Efectivamente. ¿Podrían llegar a ser más? Lamentablemente sí, la situación sigue siendo complicada en algunas provincias, la más tensa en este momento es Tucumán, siguieron los saqueos, no hubo acuerdo, anoche se produjeron distintos disturbios. A ver, vamos a repasarte lo que se ha solucionado y lo que no se ha solucionado. Tucumán sigue muy complicada, la provincia de Santa Fe no tiene acuerdo, hay tensión, ayer se cerraron comercios, bancos, no hubo actividad en estaciones de servicio, así que allí la situación viene complicada. Hay unas imágenes que estamos viendo de donde se está, Pamelo. Ahí está, Jujuy, eso es Jujuy. Esto es Jujuy, también uno de los lugares más complicados. Llamó mucho la atención porque Jujuy pareció que tenía un acuerdo, después de golpe esto naufragó, desapareció la policía y fíjate el saqueo de un comercio de colchones. Las imágenes de Jujuy y de Tucumán son devastadoras, se han confirmado lamentablemente que en el Chaco falleció el primer policía, un joven de 23 años, o sea, también dentro de las víctimas va a haber que contar a la gente de la fuerza que estaba haciendo reclamos. Y lo que es muy importante es que en Provincia de Buenos Aires, que hasta ayer había grandes dudas, se tranquilizó la cosa. La gran mayoría aceptó el decreto de Daniel Scioli. Se arregló, la Provincia de Buenos Aires llevó a un acuerdo con Daniel Scioli. Hay un sector que todavía no arregló, que es el Servicio Penitenciario Bonaerense, que en un principio se había autocuartelado y están negociando. La verdad, Pamela, para hacer un poco la síndesis que hace Luis, que es muy buena, hoy, 30 años de democracia, 10 de diciembre, que vamos a estar ahí con Ricardo, la verdad que es un día muy doloroso, porque hoy era un día de fiesta. Hoy era un día en el que íbamos a estar todos apoyando en Plaza de Mayo, con Alfonsín, tal vez con Menem, que después se bajó, con Dualde, con Rodríguez Sá, con Cristina, con todos los presidentes de la democracia del 83 para acá, y dolorosamente estamos contándoles que tenemos 7 muertos confirmados. Tenemos 4 en la provincia de Chaco, uno en Concordia, Entre Ríos, que fue el que confirmó el gobernador Uribarri, Luis, uno en Perico, en la provincia de Jujuy, y uno en Córdoba, en la provincia de Córdoba, que fue el otro día. Y no me quiero olvidar de lo que pasó en Glew la semana pasada, que también derivó en que un comerciante chino o de la comunidad coreana, en realidad, termina asesinado en un intento de saqueo también ahí en Almirante Brown. Entonces, digo, en un momento en el que había que festejar la democracia, en el que se iban a reunir los expresidentes, iba a ser toda alegría, iba a ser rememorar lo que es la urna, lo que es festejar justamente las elecciones. Hoy tenemos que hablar de saqueos que se produjeron muy fuertes, sobre todo en Tucumán. Anoche Tucumán ardió, como el otro día fue Concordia. Digo, si hay dos claves de lo que fueron, dos epicentros de lo que fueron los saqueos, fue el otro día Concordia, que fue brutal lo que pasó, en menor medida Mar del Plata, y la madrugada de hoy Luis Tucumán. Fue terrible Tucumán. ¿Cuáles son las provincias actualmente que mantienen la protesta? Sí, por favor. En estos momentos siguen los conflictos. En Tucumán, obviamente, los policías siguen pidiendo 10.000 pesos. En Chaco, donde se informa que hay cuatro fallecidos. Tenemos el mapa ahí. Ahí está. Ahí está. En rojo son las provincias que todavía no acordaron. En azul, los conflictos cerrados. Ahí hay que agregar Santa Fe, que no hay acuerdo, pero está relativamente calma la situación, especialmente en Rosario. En Entre Ríos y Corrientes, decir que hubo acuerdo, por parte del gobierno de Sergio Urribarri, que ayer anunció esto. Y en las otras, ahora se agregó también Tierra del Fuego. En este momento la gobernadora Fabiana Ríos los convocó a una reunión y ellos no están queriendo concurrir, quieren que se vaya al lugar donde se encuentran reunidos en este momento. Es decir, todo el país, salvo una honrosa excepción, por ahí podríamos decir Mendoza, que no tuvo grandes complicaciones. Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires tuvo conflictos serios. Este es otra vez el dato de... Es muy interesante decir que el fiscal de Mar del Plata ha decidido instruir las acciones contra estas personas que entraron a saquear. Si se han iniciado las acciones penales, como debe ser. Y en medio de esto, ayer, lamentablemente, yo debo decirlo, Julián Álvarez, el viceministro de Justicia de la Nación, que insistió que nada de responsabilidad del Estado, toda la culpa es o de un concejal del masismo, Salvador Barata, o de la oposición que no habla, no lo puedo entender, o del gobernador de la Sota, que fue el que inició todo esto. Tiene que llegar el día que nos hagamos cargo. Señores, pido disculpas. La verdad que creo que como gobierno nacional, que debe asegurar la paz interior, como dice la Constitución, después deslindaremos la responsabilidad provincial de los gobernadores, que las hay, y aquí me he cansado de decir que de la Sota fue incompetente. Pero no hemos sabido asegurar la paz interior. Hoy sí va a ser una reunión de los gobernadores, no se va a hacer. Se preveía acá una reunión de los gobernadores, no se va a hacer. Y como decía Johnny, no viene Dualde, no viene Carlos Saúl Menem, no viene Fernando de la Rúa, creo que salvo Ricardo Alfonsín y Adolfo Rodríguez A, no va a haber encuentro de los expertos.